Además de difundir, Pablo Gómez, soy Tania Damián de Ángulo 7, además de difundir esta información, pues porque es pública, legalmente se puede hacer algo más por este dinero que la Embajada de Estados Unidos, estos 97 millones, manda a este tipo de ONGs y que podrían estar o que incidirían o estarían incidiendo en la política de México. Bueno, para eso es. El presidente tendrá que decir al respecto, lo que corresponde al gobierno, a la conducción, digamos, en la política exterior. En eso no se mete la UIF, en la política exterior. Apoya la política exterior del gobierno, pero no la define, ¿verdad? Esperan que esta nota diplomática que mandó el presidente le respondan ahora sí, porque ya pidió esa información. Bueno, pues acerca de la información que aportó Pablo Gómez, y le agradecemos mucho por la claridad y la contundencia, porque se dan a conocer los ingresos, de dónde provienen, también cómo se gasta el dinero, corresponde a nosotros y, en efecto, tomar una decisión que va a consistir en dos medidas. Una, voy a enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, sobre este tema. Y además, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo corresponden a la soberanía de nuestro país. Ya les vamos a informar en su momento sobre estas dos acciones. Y lo otro, la otra medida va a ser pedirle a la procuradora fiscal que lleve a cabo una revisión junto con el SAT sobre estos donativos, ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se nos presente un informe. Y como lo plantea Pablo, todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo, que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Porque cuando se deducen impuestos por donativos, son ingresos que no llegan a la hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país en beneficio de todos los mexicanos, sino que cuando se regresan estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos, los mexicanos se están dando un uso indebido al presupuesto y eso lo tenemos que revisar. Son las dos medidas que se van a tomar y pronto les vamos a informar.